A propósito de todo lo que hablamos nosotros con respecto a nuevas tecnologías, nuevas implementaciones y todo lo relacionado al mundo de la construcción, tenemos nosotros que comenzar a promover o comenzar a utilizar las instalaciones eléctricas para los vehículos eléctricos, valga las redundancias, en las casas y los apartamentos. Señores, miren, la tendencia mundial es de que en el futuro, no muy lejano, comenzaremos a ver cada día más el uso de los vehículos eléctricos en nuestro día a día. Y eso cada vez, señores, se está volviendo una realidad. Nuestra, vamos a decir, cotidianidad del día a día nos dice de que el consumo de combustible, háblese petróleo, GLP, como algunos vehículos lo tienen, y otros derivados, se están volcando poco a poco a lo que es el uso de los vehículos eléctricos. Si tú te fijas, Luis, cada vez que nosotros vamos a algunas estaciones de combustibles, que pareciera ser una contradicción, tú ves como ya comienzas tú a ver las instalaciones de electricidad para vehículos eléctricos, para cargar vehículos eléctricos. Estaciones de carga, sí. Estaciones de carga. La bomba que tenemos ahí enfrente tiene dos. Exactamente, cerca de aquí, tiene dos. Lo que significa que si ellos están apostando desde ya a este uso de lo que tiene que ver la parte eléctrica para los vehículos eléctricos, es porque ellos saben que el futuro es para allá que vamos. Entonces, si los que están más o menos a la vanguardia de lo que es la parte tecnológica y saben más o menos cómo va el futuro en este sentido, ¿por qué nosotros que estamos en el área de la construcción, que diseñamos espacios, que diseñamos las áreas y que sabemos que este tipo de cosas están ahí, no comenzamos a implementar este tipo de uso también para las edificaciones? Porque lo ideal sería que comencemos entonces a hacer uso de este tipo de salidas, este tipo de, vamos a decir, de áreas para las edificaciones, que no es nada complicado. O sea, sacar una salida 220 para lo que sería un cargador eléctrico es simple y llanamente dejar la instalación previa, dejar las salidas previas. Obviamente hay unos conectores que se usan justamente para estos vehículos, estos cargadores. Habría que adecuar esas instalaciones a este tipo de dispositivos. Y una vez ya, vamos a decir, instalados o preinstalados, ya la persona puede tener la facilidad de, si tiene un vehículo eléctrico, poder conectarlo en su vivienda. Ahora bien, quizás muchos dirán, bueno, pero yo no uso vehículo eléctrico en mi casa. Yo tengo ahora mismo un vehículo tradicional de GLP o gasolina, sí, pero tú puedes tener un amigo, tú puedes tener un vecino, tú podrías tener un hermano o hasta cualquier persona que tenga el vehículo eléctrico que te visite a tu casa. Y entonces, al tú tener la instalación, le puedes proporcionar esa facilidad. Igual también los comercios. Los comercios hoy en día están poco a poco, los que pueden, claro, está, sacando esa pequeña área, ese pequeño parqueo, para lo que son las visitas de personas que llenen vehículos eléctricos. Ya yo lo he visto en bancos. Importante. Plazas comerciales, supermercados, lo que hablamos ahora del tema de las estaciones de combustibles. Y eso me da a mí entender que ya hay un interés, hay una cierta gama de personas que están apostando al tema del vehículo eléctrico. Yo no hace mucho tuve una breve conversación con nuestro bocadero amigo, Mircía Desmateo, de Pintura Magistral, que es una persona que, a pesar de lo que es el día a día, tiene mucho interés en apostar a la parte de vehículos eléctricos, porque no hace mucho tuve la oportunidad de montarme inclusive en un vehículo eléctrico que él tiene. Y la manera en cómo realmente los vehículos eléctricos se comportan a nivel de consumo, a nivel inteligente, a nivel también de todas las bondades que tiene este tipo de vehículos, son sumamente, o sea, son exponencialmente de beneficio. ¿Cómo es el rodamiento de ese vehículo? No, eso es, oye, si te comento cómo fue la experiencia, porque no me había montado realmente, o no había tenido la oportunidad de montarme en un vehículo eléctrico, lo primero es que no se siente absolutamente nada. Uno espera que en el incendio del vehículo tú sientas ese tipo de accionar. La explosión del combustible. Obviamente que tú no lo vas a ver así porque es un vehículo eléctrico y por lo tanto, simplemente lo que tiene que estar incendido es la, vamos a decir, el sistema. Automáticamente tú accionas con soltar la palanca de parqueo, porque ya la parte, digamos, de lo que es la movilidad y el arranque, el retroceso, es prácticamente lo mismo. La aceleración y el frenado también, ese sistema es igual en cuanto a lo que es la parte interna. Después que tú accionas el vehículo, el vehículo simple y llanamente lo que hace es que se mueve. Como que si no tuviese nada que lo estuviese impulsando, porque es totalmente eléctrico y tú no sientes nada. Al igual que el sistema de aire acondicionado es sumamente silencioso. Tiene una, una, vamos a decir, un silencio en el interior que no te genera prácticamente ningún ruido interno producto a lo que es la parte del motor. El motor, obviamente, no tiene ningún tipo de sonido porque es totalmente eléctrico. Entonces, hago toda esa introducción con relación a lo que es la parte eléctrica y la parte de los vehículos eléctricos. Y aprovecho también para mandar un saludo a Mercedes Mateo, de Pinturas Magistral, para dar a entender realmente que en lo adelante vamos a tener que comenzar a contar con este tipo de instalaciones. En los edificios de apartamentos, también es necesario la parte de dejar instalado este tipo de salidas y este tipo de instalaciones, porque es la única manera de ir dotando a las edificaciones de este sistema. El sistema, señores, no es para, no es pensando de que en vender eso como una forma de que la gente compre vehículos eléctricos. No, no es pensando en que la gente tenga que comprar un vehículo eléctrico obligatoriamente. Es dejándole la facilidad, es dejándole la instalación, es dejándole todo lo que necesite a futuro, porque si la persona lo necesita, bueno, pues ahí está. Ahora, si no lo necesita, bueno, pues como quiera ahí está para quien lo necesite. O sea, no es algo que estaría de sobra, no es algo que estaría de más, y por lo tanto sería de beneficio, no solamente para el que lo tenga internamente en la vivienda, sino también para cualquier persona, como dije anteriormente, que lo pueda necesitar, ya sea un visitante, familiar o amigo, que pueda a lo mejor utilizar este tipo de asuntos. Aportándole a eso, hay un edificio ya que tiene instalaciones para, o estaciones para vehículos eléctricos, para cargas. Lo comenté con, lo comentó primero aquí Hugo Veras, lo hablaban él y Paul, me puse a averiguar y investigar como Halmar tiene mucha influencia en la construcción de decenas de edificios aquí en la ciudad, y resulta que fue Halmar que diseñó ese edificio. ¿Qué? Halmar desea. Halmar, saludos para ti, que sé que siempre estás ahí en línea en cuanto a lo que tiene que ver el programa. Sí, o sea que ya vamos caminando en esa tendencia que usted bien aclara y hace la salvedad, pero hay que ver si los desarrolladores quieren hacer esa inversión, están interesados en hacer esa inversión, porque se les puede proponer. Ahora, que ellos quieran hacer esa inversión en términos eléctricos porque hay que meterle mucho cable, hay que hacer una instalación aparte. Ni tanto, ni tanto. Si tú te fijas, la parte de la conexión de lo que es el vehículo eléctrico y la, vamos a decir, el enchufe que se utiliza para eso, es lo único que cambia, porque después todo es instalación eléctrica. O sea, los vehículos eléctricos siempre, por lo que tengo entendido hasta el momento, son 220. O sea, la carga es 220. Y si tú tienes una vivienda, que eso sí tendrás que tenerlo, con instalación 220, ya solamente es sacar esa línea 220, con el cableado 220, hacia el enchufe del vehículo, que puede estar perfectamente ubicado en lo que es el garaje. Y ahí entonces, adaptarle entonces el enchufe que sí utiliza el vehículo, que es un enchufe totalmente diferente. Hasta ahora es genérico, supuestamente, para todos los vehículos. Digamos que es genérico en cuanto al uso del vehículo. El plug. El plug, exactamente. Entonces, sería solamente adaptarle ese enchufle. Para mí eso sería prácticamente algo ínfimo en cuanto a lo que es la parte de costo, porque, ¿qué puede costar un enchufle como ese para tú dejarlo previsto ya en una instalación? Habría que hacer esa investigación. Habría que hacer esa investigación. Pero no creo que sea algo tan exageradamente caro que no pueda ser instalado previamente en una vivienda o edificación. Perfecto. Bueno, señores, hasta aquí el tema. Franklin, vamos a hacer una pausa y continuamos.